¿Será para santuario? Ah, no me digas que hay que volar. Necesitaré la armadura de pollo. ¿Y ahora? ¿Y esto? ¿A que se rompe el escudo de mierda? ¿Y si? Y es una piedra para un santuario. Ah, no es un santuario directamente. Qué guapo. Pues nada, otro santuario que vamos a hacer. Son emoticonos de miembro del canal. Oye, aquí no nos partieron la cabeza. Pues ala, si te gustan y los quieres usar por ahí por los comentarios de otros vídeos. Hazte miembro. Es lo que hay. Oye, me he dejado... Ah, aquí me partieron la cabeza fuertemente. Yo me piro de aquí. Nada, nada. Vamos al de los Gerudo. Lo intento, lo intento una vez. Ya que hemos entrado. Pero vamos, me van a partir la cabeza fuertemente. A ver, una flecha que voy a reutilizar. Oh, ostras. Primero hay que matar al de abajo, supongo. A ver, voy haciendo un poco de ruido, ¿no? Arco de golen. Hay que pensar qué materiales nos están dropeando. Antorcha. Por aquí había cohetes que debería ponerme alguno en el escudo. Y me lo pongo en el palo. Y soy, ¿no? De hecho voy a gastar uno Mierda ¿No ha gastado lo tonto? Puede ser Pues nada, va a tocar que subir con esto Si, está subido entero en el canal El precio es de guay Hay seis directos De un montón de horas cada uno Eso sí, yendo un poquito a lo principal Pero ahí están Completadito Vale, primero habría que matar a los de abajo Eso es lo que yo quería No Me cago encima Vale, este arma nos puede servir bastante Escudo oxidado Vale, primero voy a craftear cosas Que si no, nos comemos una mierda Tenemos un palo con tal Esto con el palo Algo hará, ¿no? Ya podrían respawnear los cohetes También te lo digo Subimos con esto, ¿no? Supongo Sí Aparte que En HD me gusta más Bueno, en HD Ya me entienden Como lo traje la otra vez En 2K Pero ahora mismo Abreza de Wild Estando este Como que se queda muy Cocho, ¿no? Abreza de Wild Es una beta de este Claramente Vale Hay 2 enemigos más Este tenía fuego Ah, y por eso me ponía esto De hecho es mejor esto ¿Cómo te estoy poniendo, crack? Vale Faltan pocos Tengo algún otro escudo No, ¿verdad? Sí, tengo este Entonces Pongo una fusión Me lo pongo aquí El cuerno de golem Lo debería usar En algo más En este palo Por ejemplo Esto hay que hacerlo así Si no Te revientan Vale Ahí hay uno Este es el que nos dio Un guantazo Y nos mató Con el palo este Es el que nos va a hacer Es el que nos va a hacer Ya estaría Si no crafteas Este santuario No te lo haces Es que Aparte el juego Te obliga Por el lore El lore Es que Con la malicia De Ganon Están todas las armas Del mundo Jodidas Y tienes que Ingeniártelas Con la fusión Para Para por lo menos Hacer un mínimo De daño ¿Y por qué no sube? Que si no No pegan nada En comparación Con el otro juego Y luego Los únicos sitios Donde hay armas normales Es el castillo De tal Vale ¿Cómo subo aquí? Ya estaría ¿No? Vale Pues ya tenemos ¿Cuántos serían? Siete Uno más Y ya tendríamos Para dos de estamina No había un tío Que la repara Que la repara Que la repara En Alcala O algo de eso Un gorón ¡Ostras! ¿Qué puedo tirar? Esta Tomar por saco Tiene más alcance 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 Tiene más alcance